Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, en el video del día de hoy un error muy fuerte está pasando en PlayStation 5 y PlayStation 4 además de un nuevo accesorio también para PlayStation 5 y más noticias, no se olviden regalarnos su poderoso like y compartir este video si les gusta el contenido vamos a comenzar Y así es amigos, rápidamente les comento que la marca Razer está presentando una nueva línea de accesorios que son una especie de audífonos inalámbricos llamados AirBots son estos que estás viendo a continuación, esta marca tiene bastante prestigio, muy buena fama y suelen ser accesorios de bastante calidad y en particular estos nuevos audífonos para PlayStation 5, PC y Mac se llaman Hammerhead, duran 30 horas de su batería además de que es compatible con todos los sistemas de Bluetooth además de eso presume tener audio espacial por lo cual se considera que es de altísima calidad y si te gustan este tipo de audífonos que lo sepas ya están disponibles o van a estar disponibles para PlayStation 5 muy pronto recordemos que PlayStation también va a sacar los suyos propios de su propia marca habrá que ver cuáles te convencen más tanto por fuera como por dentro además amigos, diversos medios están comentando que PlayStation no va a asistir a la Gamescom esto debido a que un vocero de Sony PlayStation dio una entrevista en la cual comentó que ni Sony a nivel electrónicos ni PlayStation de videojuegos van a estar presentes en este evento, la Gamescom que se lleva a cabo en Alemania durante el mes de agosto así es, así que si queremos ver pues ahora sí que digamos anuncios importantes un nuevo PlayStation 5 o una cuestión así tendremos que esperar a que PlayStation anuncie un nuevo State of Play o un evento de Showcase en fin, pues yo creo que todavía veremos grandes cosas en lo que resta del año y el hecho de que no vayan a la Gamescom no cambia nada porque de hecho el año pasado tampoco fueron creo que solamente fue Xbox también, si mal no recuerdo Nintendo tampoco fue en fin, no pasa nada tendremos que seguir esperando un poco nada más y amigos, les quería comentar que desde hace algunos días he estado viendo bastantes comentarios sobre que hay un error muy fuerte en PlayStation 5 y PlayStation 4 esto derivado de que se está colocando el candado en muchos juegos digitales en ambas plataformas tanto en cuenta principal como en cuenta secundaria pero ojo, es mucho más común que pase en la cuenta secundaria este error lo que provocaba es que los juegos que habías comprado en tu PlayStation Store para PlayStation 4 y PlayStation 5 se les aparecía un candadito y no te permitía jugarlo como si no lo hubieras comprado básicamente se te bloqueaba y quedaba inútil en juegos físicos, en juegos físicos de PlayStation 5, de PlayStation 4 no se coloca el candado no, el error no afecta, digamos, ese tipo de juegos solamente en digital ¿y cómo solucionarlo? bueno, pues hay dos opciones ojo, la primera opción y es la más sencilla y la más rápida, digamos es entrar en configuraciones y donde te dice renovar licencias hacerlo varias veces hasta que el error se solucione usualmente la primera vez no se soluciona por eso hay que estarlo haciendo varias veces y esto a veces lo arregla y la segunda solución y esto es pues sí para que puedas seguir jugando tus títulos digitales es la siguiente desconectar el modem de tu red así es, desconectalo un rato y ya después de un rato obviamente lo vuelves a conectar luego borras lo que es la red completamente desde tu Play 5 desde tu Play 4 la vuelves a configurar toda, completa y en donde dice DNS colocas esto esta es la solución que muchos medios están comentando que es la que más funciona y debería de solucionarlo más allá de eso es un error que seguramente muy pronto lo van a arreglar los de PlayStation para que puedas seguir disfrutando de todos tus videojuegos y en fin me dejan por favor saber en la caja de comentarios si estas soluciones les funcionaron para que puedan seguir disfrutando de sus videojuegos comprados directamente en Play Store en su Play 4 y su Play 5 el fin de semana también voy a hacer un video sobre los errores que estuvieron apareciendo después de la última actualización del PlayStation 5 son varios si bien no son comunes si vi muchos comentarios al respecto vamos a tratar de estarlo checando lo que es el fin de semana y hacer un video completito al respecto si les gusta el contenido no se olviden suscribirse compartir este video y regalarnos su poderoso like nos vemos en el siguiente video también tengo unos saludos pendientes se los debo para el siguiente video por favor bye bye no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse